Todo es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad de la deuda. Así califica el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el traslado de 275 millones de dólares del Banco Central de Reserva, recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Zelaya señaló que con la estrategia de traslado de los fondos, el país busca reducir la deuda de 800 millones de dólares que debe pagarse en enero 2023. Y que nos pueden ayudar para hacer una operación puente de recompra con la cual nos podríamos ahorrar algún dinero si no pagáramos al valor nominal al final del periodo que es enero 2023. Sin dar mayores detalles acerca de cuánto podría comprarse o pagarse de los 800 millones de dólares que están por vencer en enero 2023, aclaró que de realizar esta transacción se ahorraría entre 100 y 200 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa si logro hacer esa compra anticipada? Me puedo ahorrar entre 100, 150 millones, 200 millones, de eso depende de las condiciones del mercado y quienes nos quieran vender. Pero es algo que no viola las reglas del mercado bursátil, que está totalmente enmarcado en nuestra planificación fiscal y que además es una compra pública y transparente la que hemos anunciado. Por su parte, economistas consideran que el movimiento de recursos al Ministerio de Hacienda tiene otros objetivos, como ganar tiempo y dar un leve respiro a las finanzas del Estado, ya que a largo plazo el país podría enfrentar mayores intereses. Es prácticamente imposible que el país caiga en una situación de impago. Eso sería catastrófico para el país y ningún gobierno creo que se lo puede permitir. La situación del país es que en el corto plazo probablemente se resuelva el problema del pago de esos 800 millones de dólares en la deuda del 2023. Aunque El Salvador ha presentado cifras positivas de crecimiento económico en su primer semestre y tiene altas expectativas de continuar una tendencia positiva para el cierre del año, tendrá que enfrentar el pago de 800 millones de dólares para enero de 2023. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.